Villahermosa, Tabasco, 19 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, realizó un recorrido por el mercado de la sierra, para presentarles a locatarios y comerciantes su programa gigante de microcréditos, el cual es una opción para generar empleos. Abordado por los medios de comunicación durante el recorrido, el abanderado panista explicó que me parece que esta zona del Estado tiene un enorme potencial para desarrollar empleos, para que podamos realmente darle opciones a los chavos y a las señoras, que es precisamente la clientela más asidua de los mercados. En ese sentido, comentó que una de sus propuestas es la creación de la escuela de oficios que tanto hemos platicado, particularmente con los locatarios de este mercado, porque sienten la necesidad de que sus hijos sepan hacer algo práctico técnico, antes de entrar a una universidad o mientras lo hacen. En ese contexto, este programa de fortaleza familiar que hemos ofrecido en los diferentes grupos de ingresos del Estado, aquí lo vamos a ratificar con ellos, mencionó. Asimismo, comentó que los locatarios de los diversos mercados en el Estado le han manifestado su preocupación por el acoso que hay a sus familias, y porque han sufrido el cobro de piso, esta extorsión muy desafortunada, que ha preocupado a mucha de esta sociedad.